hola amigos les voy a mostrar cómo hacer planos de cortes o elevaciones este ejemplo también va a servir para hacer elevaciones y les voy a mostrar en este plano que lo utilicé anteriormente en otro curso y voy a hacer de esta parte voy a ver cómo se ve en elevación esta parte de acá atravesando el baño viendo la puerta y para esto primero voy a hacer una una línea de referencia voy a hacer una línea de referencia para que se vea claramente qué es lo que estoy dibujando voy a hacer una línea de referencia acá voy a hacer rápidamente una capa que se llame corte voy a ponerle este color magenta voy a seleccionar esa capa voy a también pasar esta línea de esa capa corte y rápidamente voy a ver hacia dónde voy a hacer el corte entonces en este caso voy a hacerlo hacia arriba entonces rápidamente voy a dibujar una línea una flecha para que se vea de qué estoy dibujando esa es hacia arriba hacia arriba va a ser mi plano de corte obviamente lo voy a hacer le voy a poner una letra al corte porque en verdad quiero enseñarles en sí cómo va a quedar o cómo se va a dibujar las líneas para hacer el plano de corte lo estoy haciendo un poco burdo para hacerlo rápidamente y ya está entonces este va a ser mi corte a a a mi corte a a voy a poner acá rápidamente corte a a acá está y bueno acá tengo ya el nombre del corte y seguidamente voy a dibujar el nivel del piso línea nivel de piso lo pongo aproximadamente en cualquier parte del dibujo y eso lo pongo en piso que va a ser el piso y luego dibujo una línea referencial como se dan cuenta dibujo cualquier longitud de línea perpendicular a esta también voy a dibujar el nivel de techo terminado el nivel de la losa superior en este caso vamos a ponerle 2.70 o 2.80 entonces hacia arriba acá lo termino de completar acá está y seguidamente voy a dibujar los muros los muros los voy a terminar también voy a hacer esta este muro bajo del del baño de la ducha entonces me voy acá al comando offset generalmente el offset lo utilizamos para copiar a cierta distancia como lo hemos hecho para hacer con del piso al techo pero ahora voy a utilizar este comando acá que es throw que viene a ser atravesar entonces voy a seleccionar este comando de acá o esta opción dentro del offset selecciono seleccionó la línea que voy a copiar paralelamente y voy a también seleccionar múltiple ok pongo múltiple y me voy a picar lo que va a cortar esta línea entonces estoy cortando esta también si quiero ya le voy poniendo la ventana alta va a cortar la ventana alta pico la otra parte de la ventana pico el muro entonces voy viendo que acá se va dibujando se dan cuenta se va dibujando arriba pico el muro bajo de la ducha el otro lado del muro bajo de la ducha pico también esta base del lavadero pico acá pico el muro pico el otro lado del muro se dan cuenta se dan cuenta se va dibujando no es necesario que pique acá exactamente donde corte pico pico también verdad se ve la parte del de la puerta pico acá acá y pico acá y acá y ya está ya tengo las divisiones de lo que está cortando esta línea de referencia de corte entonces comenzamos esta línea la borro y me quedo por decir acá están los muros esta era una ventana entonces vamos a hacer que la ventana tenga un alto de de 50 centímetro por decir algo entonces pongo 0.5 y voy a cortar voy a cortar para que me quede solo la ventana y pongo acá la ventana entonces ya tengo la ventana alta acá del baño y supongamos que este muro bajo de la tina del baño mide por decir 0.6 por decir algún número también voy a ponerle trim o cortar y voy afinando lo que está cortando si quiero acá lo completo lo completo para que se vea la tina de la de la ducha lo pongo como le creo una capa o lo pongo como muro bajo y acá tengo también el inodoro el inodoro hay dos formas de hacer el inodoro o bien lo lo dibujamos o utilizamos una librería y le voy a enseñar a utilizar una librería del autocad que tenemos acá o ustedes pueden dibujar su propia su propio bloque en este caso me voy a donde está el menú ver las paletas de herramientas y como se dan cuenta acá ya tengo herramientas voy a poner acá al costado acá tengo varias herramientas y me voy a arquitectura y me voy a la que es en metros la que es en metros y acá por decir tengo lo que es un baño me voy acá como se dan cuenta está demasiado grande el baño o el inodoro entonces voy a escapar y lo que pasa acá es que no he configurado las unidades entonces me voy acá a ver perdón formato menú formato unidades units o también lo pueden sacar acá de la línea de comando ponen units units acá está y como se dan cuenta la escala está en pulgadas entonces voy y selecciono metros pongo ok y ahora de nuevo hago la misma operación me voy acá al baño y como se dan cuenta ya lo pone a una medida normal ya está ahora lo voy a poner en la capa correspondiente vamos a ponerle mobiliario si quieren le ponen una capa especial crean una capa también lo pueden dibujar se dan cuenta acá son un rectángulo son puras líneas un óvalo lo pueden redibujar también si es que por ahí no tienen la opción a tener esta librería es una librería gratuita que viene con el autocad después que más tenemos tenemos el lavadero vamos a poner que el lavadero a ver vamos a poner que el lavadero está por decir cualquier número a un metro veinte vamos un poco alto vamos a hacerle la losa vamos a ponerle punto quince por decir algún número por decir algún número por decir algún número y vamos a ir cortando vamos a ir cortando vamos a ir cortando acá también otra vez trim y voy cortando voy cortando aquí y si quiero acá le hago unas las puertas del del muro bajo o del mueble bajo no acá lo voy a poner como mobiliario y así vamos dibujando entonces acá corto corto el muro entonces está bien este es el muro acá también si quiero lo puedo dibujar una ventana un rectángulo o un óvalo qué más vamos a ir avanzando para terminar esto rápidamente se ve acá la puerta se ve una puerta no le dibujé el este borde de la puerta entonces le pongo 80 centímetros lo voy a actualizar o dibujar en este momento punto 8 y acá está y ahora también acá puedo dibujar una puerta este hacerla como mejor me parezca o me voy acá también acá lo voy a reducir un poco para que se vea voy a subir esto acá está la puerta abajo voy a reducir un poco más para que se pueda ver con mayor claridad acá está puerta entonces ya me jala la puerta la coloco acá y como este la ventaja de este bloque es que es dinámico entonces yo lo puedo arrastrar de este de este grid hacia donde lo necesite no ahí está no entonces también por decir esta puerta este está bien en este caso si se abre la manija no la llave está acá entonces está bien pero si quisiera también voltearlo también está esta opción lo puedo hacer para otro lado lo puedo hacer para otro lado ahí está bien ahí está la puerta también le puedo cambiar la altura ahí lo voy a dejar y ya no es necesario esta línea de referencia entonces hay una puerta sabemos que hay una puerta entonces ahora me voy a la otra puerta lo mismo hago me voy a la otra puerta la inserto en este caso si calzó perfectamente entonces estas dos líneas de referencia también las saco le doy una revisada final para ver si se me pasó algo me da cuenta que acá están la tina los baños una puerta y me faltó esta puerta entonces rápidamente lo voy a corregir voy a dibujar la línea la línea la línea de referencia vamos a ver acá este es un muro de 15 y la puerta es de 70 entonces rápidamente me voy acá a offset punto 15 y lo voy a extender voy a dar el ancho 70.7 también con la misma herramienta offset y inserto la puerta acá está inserto como es una puerta dinámica con el grid ya encajó me fijo hacia donde abre esta abre la manija está por acá para este lado está bien está bien está bien la manija de esta puerta está para el otro lado me doy cuenta que la manija cuando se cierra está para el otro lado entonces esta si la tengo que cambiar se dan cuenta que pueden cometer algunos errores pero lo pueden corregir siempre revisando dando una revisada final entonces voy a joderla con este comando move ya está ya está ahora sí ahora sí esta referencia la saco esta la saco también porque no se ve solo se van a ver dos puertas de fondo solo se van a ver dos puertas de fondo y bueno voy a ir terminando voy a hacer la losa punto 20 voy a hacer que sea tipo lo voy a dar la misma capa del muro y voy cerrando y voy cerrando acá en este caso yo utilizo fillet con radio 0 radio r enter y le doy 0 ya estaba entonces acá termino acá esto lo voy a cortar nada más acá con los grip nada más acá también fillet y acá también otra vez fillet acá así con trim con recortar y bueno ya está terminado al menos la parte gráfica bueno amigos eso sería todo si le gustó a clic en me gusta también pueden compartir el vídeo con sus amigos o colegas suscríbete al canal de youtube para recibir más vídeos les invito a entrar a la página de facebook google más y twitter donde podrán encontrar más tutoriales y tips y trucos de autocad puedes acceder al facebook twitter youtube o google más a través de los iconos que se encuentran en el vídeo o también van a encontrarse los links en la parte descriptiva del vídeo y bueno eso sería todo que tengan muy buen día hasta luego todo 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 por lo siguiente pues no no pulses Gracias.